Hola, bienvenido a otro video en tu canal Vida Saludable. Ahora vamos a proceder a exprimirle un limón con la ayuda de un exprimidor. En dado caso de que no tenga, pues trata de sacarle la mayor cantidad de zumo con las manos. Hoy vamos a desintoxicar y limpiar los pulmones, subir las defensas y eliminar las flemas con esta bebida muy fácil de preparar. Pero antes de mostrarte este delicioso zumo de zanahorias, limón y miel, permíteme decirte algunos beneficios que aporta a nuestra salud estos ingredientes. ¿Sabías todo lo que tus pulmones hacen por ti? Desempeñan uno de los papeles más importantes para los seres humanos. Son los que se encargan de proporcionarnos oxígeno para vivir y al mismo tiempo expulsan el dióxido de carbono a través de la respiración. Por lo que tenerlos limpios es clave para disfrutar de una buena salud. Los beneficios que se consiguen con este delicioso zumo son muchos. El limón es una fruta cítrica, alta en contenido de vitamina C, A, B y G. Igualmente tiene minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio. El limón es un alimento que resulta perfecto para limpiar los pulmones y con ello gocen de buena salud. Las vitaminas y minerales ayudan a fortalecer el sistema inmune y previenen otras enfermedades. Adicionalmente al ser una fruta cítrica ayuda a digerir y cumple una función depurativa en el cuerpo. Mejora nuestra digestión ya que nos ayuda a eliminar las toxinas y a que nuestro hígado produzca bilis. Es un potente diuréctico que hace aumentar la cantidad de orina de nuestro cuerpo ayudándonos a eliminar toxinas. Fortalece nuestro sistema inmune debido a que la vitamina C es el gran aliado contra los resfriados. Limpia la piel por las propiedades antioxidantes de la vitamina C y hará que nos mantengamos jóvenes con una piel fresca. Nos da energía y mejora nuestro estado de ánimo porque la esencia tiene propiedades energizantes y puede reducir nuestra ansiedad y depresión. El ácido ascórbico del limón es un nutriente esencial para mantener los huesos fuertes y apoyan al sistema inmune, hidratándolo y reemplazando los fluidos perdidos por nuestro cuerpo. Por otro lado, los tres nutrientes más importantes en la zanahoria que proporciona los mayores beneficios para la salud son el beta caroteno, la vitamina A y el caroteno alfa. El beta caroteno es lo que hace que la zanahoria sea color naranja y es el componente que permite que se convierta en el hígado en vitamina A. El consumo de zanahoria ayuda a mantener una visión buena y prevenir enfermedades de la vista, además de ayudar a tener un pelo radiante y saludable. El zumo de zanahoria para la gripe es un producto de origen natural que ayuda a controlar los síntomas comunes como el exceso de flemas, la tos y la congestión. A diferencia de muchos árabes convencionales, no contiene añadidos químicos y concentra importantes nutrientes esenciales. Los beneficios para la gripe y limpiar los pulmones son muy variados. Este vegetal está repleto de antioxidantes y vitaminas que fortalecen las funciones inmunitarias. De hecho, concentra una dosis importante de vitamina C, nutriente clave para hacerle frente a las infecciones y contribuyen a bloquear los efectos negativos de los radicales libres sobre las células. Lo cual es determinante para mantener unos óptimos mecanismos de defensa. Asimismo, ayuda a paliar el malestar general y aumenta el nivel de energía física y mental. Y las propiedades de la miel sirven para los catarros, resfriados y gripe. Ayuda a aliviar y calmar el dolor de garganta, una afección tan común cuando estamos resfriados o agripados. Ayuda a aliviar y calmar la tos, tiene potentes efectos antimicrobianos y acción antioxidante antiviral. Estas virtudes las encontramos sobre todo tanto en su textura, que es muy parecido a la textura que presentan los árabes, y a su dulzura, ayudando de manera muy positiva a la hora de calmar el dolor de garganta. Tampoco podemos olvidarnos de sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, motivo por el cual se convierte en un remedio tradicional, ideal en caso de gripes, catarros y resfriados. Los ingredientes que vamos a utilizar, una zanahoria picada, un limón y miel de abeja. Con una cucharada aproximadamente va a quedar buen gusto al paladar. Ahora lo que vamos a hacer es echar la zanahoria previamente lavada y picada en una licuadora. Ahora vamos a proceder a echarle agua. Dependiendo del tamaño de la zanahoria, vas a necesitar un vaso a un vaso y medio de agua para que quede una bebida suave. Procedemos a batir hasta que quede todo bien triturado. Con la ayuda de un recipiente y de un colador, vamos a proceder a colar nuestro batido, para separar el líquido de las pulpas. De esa manera va a ser mucho más agradable al paladar cuando no estemos bebiendo el jugo. Ahora vamos a proceder a exprimirle un limón con la ayuda de un exprimidor. En dado caso de que no tenga, pues trata de sacarle la mayor cantidad de zumo con las manos. Ahora vamos a proceder a mezclarle la miel de abeja aproximadamente una cucharada, máximo una cucharada y media. Revolvemos muy bien para que todos los ingredientes se mezclen de manera homogénea y finalmente debe quedar una consistencia como esta. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir todos los videos de canal Vida Saludable. Si te ha gustado este video, dale like. Si no te ha gustado, también dale like. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Comparte esta información con alguien que lo necesite. Así me ayudas a ayudar la mayor cantidad de personas.